hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta rosa tejida este pertenece al curso de tejido metal así que si no sabes nada sobre tejido metal te recomiendo que veas desde el curso número uno que te voy a dejar acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar alambre número 30 este es color rosado de la marca epb entre piedras bisutería una aguja de crochet número uno y alicate de corte este de la marca piedras charbel y empezamos como siempre vamos a agarrar nuestro alambre lado a lado de esta manera le damos la primera vuelta de helicóptero para marcar el primer punto y empezamos a tejer de este primer punto vamos a sacar dos un punto y vamos a hacer otro para avanzar al siguiente por detrás avanzamos al siguiente aquí sacamos otro punto y ya tenemos que de un punto sacamos 2 ahí lo volteamos y de este y de estos dos puntos vamos a sacar 3 ya saben que del primero hacemos 2 y del siguiente hacemos sólo 1 1 un segundo para avanzar que entra por detrás del primero la segunda fila y acá hacemos un segundo y hacemos uno más para avanzar al siguiente acá sacamos y tenemos 3 damos vuelta y vamos a hacer 4 de este tenemos que poner 2 sacamos 1 hacemos 1 para avanzar entramos al mismo donde salimos y hacemos un segundo vamos vamos al siguiente vamos al siguiente vamos al siguiente sacamos un punto arriba uno más para avanzar entramos al tercero sacamos otro y aquí ya tenemos 4 ven de estos 3 salieron 4 y ahora vamos a hacer 5 que salga uno más esto ya lo venimos haciendo en cursos anteriores ahora lo estamos haciendo un rapidito para avanzar ya en estos proyectos más grandes hicimos 2 en el primero para avanzar en el 2 hicimos el tercero en el 3 el 4 y en el 4 el quinto punto de hecho este es muy parecido al que hicimos la semana pasada solo que la semana pasada hacíamos desde 2 puntos a 4 y ahora estamos haciendo desde un punto a 5 ven acá tengo 5 y vuelvo a repetir 2 filas más de 5 vamos a hacer ven ahí están los 5 puntos y ahora vamos a hacer 2 filas de 5 para que sea un total de 3 filas de 5 ven entonces 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 y después vamos a hacer 4, 3, 2, 1 ven acá estamos simplemente sacando un punto de cada uno hacemos uno para que arriba y el siguiente para avanzar y así vamos haciendo toda esta fila de puntos avanzamos y ya está damos vuelta y hacemos acá ven acá una más de 5 ven simplemente hacemos uno para que quede arriba uno más para avanzar y vamos al siguiente y de esta manera vamos a ir haciendo todos los puntos de esta fila ven así vamos avanzando toda la fila ven las 3 filas de 5 y ahora vamos a empezar a disminuir haciendo una fila de 4, 1 de 3, de 2 y de 1 igual que la semana pasada es la misma figura ven hacemos uno que pase de largo como sobre cadena en el número 2 si hacemos uno arriba y uno más para avanzar en el número 3 también hacemos uno arriba un punto más para avanzar entramos por el siguiente detrás y hacemos uno para que quede arriba uno más para avanzar y el último en esta fila uno para arriba volteamos y acá de este de 4 tenemos que dejar 3 entonces igual que antes vamos a hacer una sobre cadena en el primero en el primer punto pasamos al siguiente en el siguiente hacemos uno arriba para que quede y otro más para avanzar de esta manera vamos dejando este de 3 puntos lo damos vuelta y este viene de 2 estamos haciendo lo mismo hacemos uno sobre cadena en el primero y en el segundo hacemos uno hacia arriba uno más para avanzar y en el siguiente lo mismo uno más para que quede arriba volteamos y acá ya es nuestro último en este caso vamos a hacer una sobre cadena al de al lado y acá hacemos uno hacia arriba y ahora para seguir vamos a hacer y ven ahora ya terminamos esta figura y para seguir vamos a empezar la siguiente para esto hacemos uno ven y aquí ya empezaríamos igual que antes a seguir con la imagen acá ahora vendría el de 2 después el de 3 de 4 5 5 5 4 3 2 1 y de esta manera tenemos que hacer la figura total que en este caso van a ser 10 ven aquí yo ya tengo mis 10 ven de esta manera tiene que quedar y ahora voy a hacer una sobre cadena por todo el borde como les repito esto ya lo hicimos la semana pasada por si quieren verlo más lentamente acá lo estamos haciendo un poco más rápido para ir a la rosa ven de esta manera hacemos la sobre cadena que simplemente lo que hace es pasar el punto punto por punto vamos a ir avanzando haciendo una puntada que va a unir los puntos y darle firmeza simplemente tienes que ir bordeando toda la figura de esta manera de esta manera hacemos un punto y pasamos al siguiente un punto y al siguiente ven de esta manera un punto y al siguiente vamos a ir bordeando toda la figura de un lado y del otro así que como ven aquí yo ya lo tengo listo ven aquí ya tengo mis 10 con sobre cadena ven que ya se ve más uniforme y ahora vamos a cortar el resto de alambre ven vamos a hacer este último punto acá arriba de la sobre cadena y vamos a cortar este alambre a unos 50 centímetros cortamos el alambre y vamos a empezar a hacer nuestra rosita para esto vamos a agarrar como si estos fueran nuestros pétalos y el primero lo vamos a envolver como para hacer nuestra parte central de la flor ven vamos a ir envolviendo un poquito y a medida que vamos a ir envolviendo o ajustando los pétalos vamos a ir cosiendo por el borde como si fuera hilo y aguja y esto fuera una tela ven ahí lo cerro un poquito lo envolví un poquito y en este borde de abajo voy a ir uniendo cosiendo todos los ajustes que vaya haciendo los voy cosiendo entre sí para que se mantenga firme ven de esta manera empezamos a doblar el principio ven tenemos que ir envolviendo ajustando los pétalos y cosiendo así que como ven para seguir envolviendo gire el pétalo vamos a girar este pétalo y lo vamos a acomodar ven ahí lo acomodamos y vamos a empezar a coser y vamos a empezar a coser no se nota mucho no se ve tan nítido por tanto por tanto alambre ven ven ahí llego al extremo y vuelvo a girar ven puedo girar un poquito más adentro para darle más textura a nuestra hojita ven giramos y vamos acomodando ven intenté con dos no se ve bien así que solamente un giro y lo vamos acomodando acomodamos y vamos cosiendo por el borde yo sé que no se nota mucho traté de enfocar lo más posible traté de arreglar la imagen lo más posible de hecho espero que se vea mejor que como yo lo estoy viendo en este momento pero era la única forma de hacer este video que tenía es el único acceso que tengo para hacer este video y es mejor hacer que no hacer entonces prefería que tengan la información aunque no estuviera tan perfecta pero que por lo menos podamos ver algo y que se pueda entender algo entonces era la única opción que tenía esta de esta manera así que espero que se entienda lo más posible ya saben tienen que ir envolviendo las hojitas los pétalitos y vamos a ir cosiendo por la parte de abajo uniendo las hojas a la base ven entre sí uniendo los pétalos entre sí para formar la base entonces vamos pegando ajustando y cosiendo ahí se va formando nuestra rosita ven ahí lo pueden tirar hacia afuera un poquito la verdad que esta cámara en verdad no le hace justicia ven ahí giramos al siguiente pétalo giramos un poquito más adentro de donde está la unión para que quede con un poquito más de movimiento queda un poquito más hacia afuera ven entonces giramos de esta manera y lo acomodamos por el borde y cosemos doblamos y cosemos doblamos y cosemos por el borde de esta manera vamos cosiendo la flor ven que ya va tomando forma a medida que vamos avanzando que los pétalos va tomando más y más forma yo encontré que 10 será la medida perfecta puede ser un poquito menos o un poquito más si quieres vamos poniendo los pétalos y cosiendo vamos cosiendo los pétalos a la base de esta manera de esta manera que ya está tomando forma la flor ya la pueden ver la pueden notar de hecho no le hace para nada justicia esta cámara en vivo se ve mucho más lindo van a ver cuando la hagan que en vivo se ve muchísimo más linda realmente me costó mucho sacarle foto y filmarla ven doblamos justo donde está la unión del pétalo doblamos y acomodamos acomodamos y cosemos miren ya quedan dos doblamos acomodamos y cosemos miren ven que esto aquí ya tiene una formita de rosita ven está tan simétrica ahí está y ya el último el último pétalo lo doblamos en la unión lo acomodamos y cosemos ya saben ustedes acá pueden dar pueden coser firmemente las vueltas que ustedes quieran si lo ven poco firme pueden seguir afirmando el tema es que quede donde tiene que ir así que ven aquí ya está acomodado el último pétalo y me falta solamente coser ven cosemos y esta vez también vamos a coser el bordecito ven la puntita acá arriba es igual vamos a firmar entonces para este final simplemente cosemos la última hojita la última pétalo lo cosemos y una vez que esté firme vamos a seguir dando vueltas el alambre esta vez para esconderlo una vez que lo escondemos simplemente lo que hacemos es cortar la puntita ven cortamos y lo mismo con el otro escondemos esta otra punta que yo la veo muy parada entonces la voy a afirmar la voy a coser un poquito para que quede más pegadita pero aquí es opcional ya sabe entonces la firmo le doy unas cuantas vueltas y cuando está listo lo que hago es cortar y aquí ya tenemos nuestra flor terminada como les comento no le hace tanta justicia a la cámara pero se las recomiendo porque en vivo se ve muy 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 linda y ahora le vamos a hacer un balier para poder colgarlo lo vamos a hacer rápidamente esta vez con un alambre número 20 también de la marca entre piedras bisutería vamos a agarrar nuestro alicate plano después el alicate punta redonda lo vamos a ocupar más o menos a la mitad de la medida ven enderezamos al medio de esta manera donde termina el doblez hacemos un movimiento hacia atrás marcándolo alicate punta redonda en el extremo y vamos a hacer el círculo más grande y aquí tenemos la base para nuestro balier lo que vamos a hacer es meter nuestra flor acá dentro abrimos un poco la parte de abajo simplemente lo metemos por uno de los extremos ven juntamos y empezamos a envolver para cerrar para terminar empezamos a envolver afirmamos y empezamos a girar envolvemos y cuando ya está listo simplemente cortamos ven y aquí ya tenemos nuestra rosita tejida terminada acá voy a acomodar el balier para que quede al medio porque lo volví de lado y aquí ya lo tenemos listo así que bueno espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que aquí abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Instagram o en Facebook que es algo como las sin tutoriales muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana y nos vemos en unos días más con otro video soy la sin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!